hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas nos han dado un zaskar merecido con cardano aquí tenemos el zaskar es un vídeo de hace dos años a ver si está por aquí artista o treva 28 que artista lleva años esperando este momento madre mía años dos años bueno más jaja que tienes que decir nada sobre cardano amigo está muerta a ver si pero bueno se ha reinventado y está en un mundo especulativo y sube no tiene ni puta idea ale que a gusto me queda pues nada me alegro esto lo que ha pasado con cardano cardano aquí tienes un suelito maravilloso y ha rebotado vale perfecto entonces ahora el tema es qué coño vas a hacer tú con cardano nosotros cardano no lo tenemos qué coño vamos a hacer tú con cardano lo vas a vender vas a esperar por claro aquí el problema está que leches hacemos con cardano que leches hacemos con xrp desde nuestro punto de vista esto lo normal es que se hunda es decir tienes un pedazo de su vida muy fuerte que va a durarte tres cuatro o cinco semanas y a partir de ese momento tienes que tomar una decisión lo vendo lo mantienes esa es la pregunta desde nuestro punto de vista esto no es un proyecto para mantener a largo plazo es un proyecto altamente especulativo entonces no creo que sea una solución de largo plazo porque si fue una solución de largo plazo pues se mantiene y ya está ha aprovechado la subida todo lo que tiene que ver contra vale lleva una dos tres cuatro cinco semanas subiendo más o menos ha subido desde el mínimo que son los 0 30 0 28 que era aproximadamente al precio que estaba cuando hicimos eso 0 31 y aquí están 0 20 en 0 llegó a tocar el 0 28 y 0 31 ahora si a nosotros nos da igual la decisión es vuestra nosotros este tipo de valores no lo tenemos ya está no creemos en ellos en largo plazo hay que ser exactamente lo mismo la cuestión es lo que sabemos que va a pasar es va a subir hasta aquí y se va a hundir otra vez va a subir hasta aquí se va a hundir otra vez va a subir hasta aquí se va a hundir y aquí exactamente lo mismo sube se hunde sube se hunde sube y se va a hundir si la decisión es que coño quieres hacer tú qué quieres hacer tú venderlo ha sacado un por tres perfecto ha sacado un por tres ahora que hacemos lo vendemos o lo mantenemos nosotros lo venderíamos ni siquiera habíamos tocado estos valores estos criptos tienen el modelo tradicional de los de los antiguos penny stocks de los chicharros se tiran un montón de tiempo haciendo el chorra un montón de tiempo haciendo el chorra suben pum explotan y luego se diluyen años qué quieres hacer tú vale si estas que no lo hemos llevado pero qué quieres hacer tú es un proyecto de largo plazo no y lo sabes y lo sabes entonces ahora qué hacemos lo vendemos o lo mantenemos porque ahora el problema está ahí porque si dices yo tengo bitcoin lo puedo mantener y sé que tiene unos ciclos y demás pero esto no tienes ni puñetera idea de cómo se va a comportar ni de cualquiera que esté aquí 2G ¿qué hacemos ahora? ¿lo compramos o lo vendemos? tienes este gráfico es absolutamente horrendo o sea es un modelo horrendo tienes esta subida esta caída un poquito de subida caída exactamente lo mismo sabemos todos que va a hacer lo mismo ahora entonces la cuestión es ¿lo vendo ya o me espero? pero que lo vendes es seguro que lo vendes es seguro que lo vendes es seguro entonces ¿cómo funcionar con estos criptos? ya lo hemos hecho muchas veces tienes una orden de compra encima de todo ese movimiento lateral una orden de compra encima del movimiento lateral una orden de compra encima del movimiento lateral eso es como funciona y si lo coges perfecto y si la subida de 0.10 te lleva a 0.50 mejor si te lleva a 0.70 o peor si te lleva a 0.20 pero la cuestión es ahora ¿qué haces con esto? sabes que se va a matar sabes que se va a matar esto le quedan unas semanas como mucho este año para matarse a partir de ahí que si no lo vendes además estás jodido porque si no lo vendes y se cae estás muerto si lo vendes y sube estás muerto o sea si toca un poquito más arriba y dices y luego se cae y dices bueno podría haberlo vendido mejor nuestro punto de vista es que venderlo e irse cagando leches esto es una oportunidad que te da el mercado gracias a Donald Trump punto pero bueno el CESCA no lo hemos llevado enhorabuena pero ahora te toca venderlo un abrazo y hasta siempre